Después del catedrático Juan Torres, porque de lo contrario algunas de las cosas que hubiéramos dicho aquí hubieran sonado extemporáneas o incluso poco creíbles. Pero bueno, la realidad es que el movimiento cooperativo vasco lo que aporta ahora mismo es ejemplo. Ejemplo de una forma de hacer diferente y eso es muy importante, es muy importante porque en un mundo donde impera el sistema capitalista, hacer las cosas de una forma diferente implica de alguna manera salirse de la pauta establecida. Las cooperativas hacen empresa de forma diferente, de alguna manera no solamente emprenden de una forma distinta sino que se organizan de una forma diferente, estructuran sus remuneraciones de forma diferente, establecen unos sistemas democráticos y participativos y eso en sí mismo ya es una forma de salirse de la pauta. Y desde ese punto de vista también construyen una sociedad diferente, una sociedad más solidaria donde los valores que se establecen son no los del sistema capitalista exclusivamente. Evidentemente de cara a futuro si algo ha dejado claro esta crisis es que el propio sistema capitalista está en crisis y que de alguna manera los retos de futuro que tiene la sociedad, que tiene el planeta, que tiene nuestra economía van más de la mano del modelo que pueden ahora mismo representar las cooperativas que el que ahora mismo representa el propio sistema capitalista que, como os hemos visto en la exposición del señor Torres, está en crisis. Entonces, en una sociedad postindustrial a la que nos dirigimos, me gustaría hacer referencia a ello porque la mayor parte del movimiento cooperativista vasco es en el ámbito industrial, se desarrolla su actividad en el ámbito industrial, me parece fundamental el ejemplo de hacer otro tipo de empresa que puede mostrarnos ahora mismo el sistema cooperativista vasco. Gracias. Es que ricas con, muchas gracias. Y pasamos ahora, también siguiendo con esta primera breve intervención.